Música Queridos televidentes del canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa Soy Karina González de Cucalón, terapeuta familiar Y el objetivo de este programa es hacer de sus vidas y familias un pedacito de cielo Creo firmemente que para todo problema humano existe una solución si confiamos en Dios Hoy en nuestro programa con dos expertas vamos a aprender los cambios que debemos hacer en nuestros hábitos mentales y emocionales Cuando decidimos emprender un negocio Actualmente tenemos un impulso para progresar Hay muchos emprendimientos que se están generando en nuestro país Ya sea por los despidos que ocasionó esta pandemia o por la pandemia misma Usted que está viendo este programa ¿Qué tipos de emprendimientos tiene? ¿Su pareja? ¿Usted? ¿Sus hijos? ¿Sus amigos? ¿Sus vecinos? ¿Y cómo les va? ¿Sigan hacia adelante o ya cerraron el negocio? ¿Hubo mucha competencia? ¿No se ganaba lo suficiente? ¿Fue muy agotador? ¿Tenía que madrugar o acusarse hasta tarde? ¿O tenían miedo de invertir el poco dinero ahorrado de la liquidación que recibió? ¿O perder inclusivamente todo su emprendimiento? Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo le está yendo? ¿Cómo están haciendo algunas personas para tener más clientes? ¿Cómo están haciendo que sus redes sociales estén más activas? ¿Qué es lo que se les está haciendo difícil en este momento? ¿Qué es lo que están haciendo para obtener más dinero? ¿Para pagar los gastos? ¿Qué es lo que usted está haciendo para que ese negocio esté funcionando? O quizás muchos me digan, bueno Karina ya cerré el negocio, no funcionó, fue muy cansado, no me gustó lo que estaba haciendo o tuve mucha competencia. Bueno, todas estas preguntas que le estoy haciendo, usted que nos está viendo, debería preguntarse también, ¿es fácil poner un negocio o es difícil? ¿O no ha recibido la suficiente asesoría? ¿No ha recibido la información suficiente para que usted se decida a continuarse adelante y vaya haciendo cambios, vaya haciendo correcciones? Repetidamente se dice que nos marca la forma en que los padres nos criaron, que el medio en que crecimos también nos va marcando, influyendo en la forma en que prosperamos en la vida. Pero a veces también hay personas que nos dicen, bueno, yo tuve unos padres que me maltrataron, yo viví solo, no recibí ningún apoyo, ninguna ayuda e igual he prosperado porque me gusta trabajar, soy muy disciplinado, soy muy fuerte a la hora de querer hacer algo, conseguir algo, lo logro. En fin, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su forma de ver la vida para continuar con un negocio o para cerrarlo. Como terapeuta familiar creo que algo fundamental que debemos hacer es siempre estar informados, leer mucho y conocer las historias de quienes triunfaron. Cuando leemos estos libros estamos aprendiendo sobre la psicología de ellos, por eso es que hay un refrán que dice, quien lee mucho sabe mucho, pero si además la lectura que usted escoge está relacionada con la vida laboral, el éxito de la actividad empresarial en la que usted está y conoce sobre estos grandes empresarios, su historia, usted va seguro a agarrar algo de eso, hacerlo parte de usted y comenzarlo a poner en práctica. Todo en esta vida no se lo hace a veces así, tronando los dedos. Necesitamos esforzarnos, necesitamos recibir asesoría, necesitamos capacitarnos y reinventarnos y desarrollar esa imaginación para que nuestros proyectos realmente funcionen. Por ese motivo hoy he invitado a dos mujeres jóvenes empresarias que durante mucho tiempo laboraron en relación de dependencia y que ahora tienen varios negocios, uno de ellos se ha expandido a otros países y las hemos invitado, las he invitado porque quiero conocer qué tipo de apoyo recibieron, cuando fueron pequeñas, cómo sus padres las criaron, qué palabras les decían constantemente, cómo fueron en sus trabajos en relación de dependencia, qué tuvieron que cambiar en su mente, en sus emociones, en sus hábitos, para hacer que sus trabajos, sus negocios en este momento funcionaran. Qué es lo que ellas han hecho bien, que les ha mantenido a flote siendo jóvenes y que les ha permitido que sus negocios no solamente estén en Guayaquil, en Ecuador, sino que también estén en otros países de la región de Latinoamérica. Una de ellas es Martina Suárez, gerente general de OPA Consulting y su amiga Patricia Ochoa, directora comercial. Ellas son jóvenes, son empresarias, son muy disciplinadas y nos van a contar cómo lo han hecho, cómo lo hicieron, cómo están pensando ahora, qué cambiaron, qué decisiones tomaron y si eso ha sido fácil, si ha sido difícil para que usted, que tiene su negocio y se está quejando, decide, diga, bueno, voy a continuar hacia adelante. Si estas chicas lo pudieron hacer, pues yo también lo puedo hacer. Nos vamos a un corte y regresamos con ellas. Soy Karina González de Cucalón, soy terapeuta familiar y estamos en nuestro programa Karina en Casa. Estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa Karina en Casa y estamos haciendo este programa para todos ustedes, las familias que se decidieron a poner un negocio, que son emprendedores y que están a punto de lanzar la toalla porque el negocio no está yendo bien. Así que hemos invitado a Martina Suárez y Patricia Ochoa de la compañía OPA Consulting. Bienvenidas a nuestro programa Karina en Casa. Muchas gracias Karina, a ti por permitirnos estar aquí en tu casa y también a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil para tener este espacio y poder conversar. Muchísimas gracias Karina, pues para mí es un honor estar nuevamente en tu programa Karina en Casa y también muchísimas gracias a la Universidad Católica de Guayaquil. Chiquita, la primera pregunta es, ¿influye mucho para un emprendedor? ¿Cómo fue criado lo que le decían los padres cuando eran pequeños? ¿Ustedes qué piensan sobre esa pregunta? Bueno, en mi caso tengo a mi madre y a mi padre que siempre han trabajado súper duro. Mi madre, pues por cosas de la vida y hace muchos años por temas también, problemas económicos y cosas que vivió el Ecuador, ella se montó un emprendimiento, mi madre es muy berraca, muy dura para trabajar y siempre nos han enseñado que hay que dar todo, todo de sí y sacrificar algunas cosas, principalmente a veces un poco el tema del tiempo con la familia, pero eso ha permitido llevar una vida un poco distinta, tener ciertas comodidades adicionales, pero principalmente el valor del trabajo. Ok, ¿y a ti Martina? Bueno, definitivamente en mi caso no, mi madre siempre ha sido ama de casa, sin embargo uno de nuestros pilares principales como hijos de Dios es que siempre luchas por tus sueños, jamás dejes de luchar por tus sueños y creas principalmente. Ok, excelente, son dos panoramas diferentes, ¿no? Ahora, ustedes fueron empleadas de diferentes compañías y estuvieron laborando mucho tiempo, un empleado es diferente a un empleador en la forma en que piensa, en la forma en que ve el negocio, ¿ustedes nos pueden explicar esos dos mundos que tuvieron que cambiar en su mente, en sus hábitos emocionales y mentales para que sus negocios ahora prosperaran? Pues mira, cuando yo empecé a estudiar la universidad, me tocó también comenzar a trabajar, era parte del día a día y el tema de trabajar y buscar mejores posibilidades siempre fueron parte del desafío, de buscar mejores opciones, mejores lugares, cosas donde pueda aprender más y poder también, pues en este caso, dar parte de mi conocimiento y lo que he aprendido hacia las empresas. Para mí siempre ha sido muy importante la honestidad y la transparencia en las cosas que yo hago y en las distintas empresas por las que he trabajado, la verdad he tenido siempre la apertura para poder hacer y dirigir y principalmente, ¿no? Donde estaba dedicada, que era mi parte de las ventas, ya porque yo cambié de tecnología a ventas, desempeñarme y se dejaban guiar y me daban esa oportunidad de poder aconsejarlos y demás. Me acuerdo que desde que empecé la universidad yo siempre dije que a los 30 años iba a tener mi propia empresa, siempre tuve mi visión muy clara de lo que quería en la vida y yo dije, no, yo a los 30 años termino con algo propio y mira, cosas de la vida, exacto. Y así fue como cuando llegué a los que serían más o menos 28 años, por un proyecto familiar mientras estudiaba mi maestría, hubo la oportunidad de desarrollar ese proyecto de mi universidad como un proyecto familiar en casa. Y con mi familia pues empezamos a montar este emprendimiento, por el cual mi mami muchos años ha dedicado un tema de distribución de todo lo que es confitería. Entonces el modelo de negocio era un modelo de retail o cadenas de supermercados de confitería. Realizamos el proyecto, lo cual me tomó mucho más tiempo del que yo pensaba. Tuve que abandonar la oportunidad donde yo me encontraba trabajando por ir primero a hacer ese apoyo y ese pilar en casa. Y luego de eso pues se abrieron las puertas, ya estaba libre en el sentido de que ya no estaba trabajando para alguien. Y hubo la posibilidad de conversar con otros amigos de otros negocios, de tener ese espacio para poder hacer ya otras cosas adicionales. Y ahí también fue cuando nació la compañía donde Marta y mi persona trabajamos, que es Opa Consulting. Y pues se dio la oportunidad de seguir desarrollando nuevos negocios y dedicarme a eso. Ok, entonces Martina, porque tú también fuiste empleada y ahora eres gerente general de la empresa. ¿Qué es lo que una persona debe cambiar en su psicología para cuando se pone un negocio, no pensar como un empleado, sino ya como un empresario? ¿Cuáles son esas cosas que debe cambiar? Porque eso es lo que permite que unos triunfen y otros fracasen. ¿En qué está esa diferencia? Es correcto, sí. Bueno, para las personas que tienen todavía en su mente ese sueño de querer ponerse en su momento, su propia empresa, que si lo pueden hacer, por supuesto que lo pueden hacer. ¿Cuáles son las dos brechas? Cuando tú eres empleado, tú siempre tienes el chip muy cómodo, porque todos los vivimos en su momento, de esperar esa remuneración mensual. La gran diferencia para poderte lanzar a ser empresario o ser emprendedor es desvincularte de ese sentido de pertenencia del dinero, porque a veces eso es lo que nos limita. A veces nos limita y nos dicen, ¿sabes qué? Porque no tengo dinero, no lo hago. Y en realidad no es así, porque la mente es tan poderosa, pero tan poderosa y siempre, gracias a Karina, he aprendido muchísimo. El poder de tus palabras también son muy fuertes. Entonces, en mi experiencia, al momento que yo dije, vamos a lanzar este tema, vamos a materializarlo, gracias a la oportunidad también de mi amiga Patricia Ochoa y de otros amigos más que en su momento decidimos formar esta gran empresa que se llama OPA Consulting, es desvincularme del miedo del dinero, también desvincularme de no volverme dependiente del dinero, sino esperar que todo fluya, porque creí en este sueño y este sueño se materializó. Algo que tú acabas de decir, que dijo Patricia, que me llamó muchísimo la atención, fue que Patricia dijo, lo hice con mi mamá, hicimos un proyecto y empezamos. Estaba trabajando y dije, bueno, no quiero ser empleada, antes de los 30 años ya tengo que tener mi negocio propio. Y algo que dijo Martina fue que pidió ayuda o se unió con su amiga para crear un negocio. Entonces, me doy cuenta que sola no es que uno se lanza, sino que tiene que tener como ciertos componentes, ciertos factores humanos importantes y claves para que el negocio prospere. Así es, mira, el trabajo en equipo, nosotros unimos fuerzas y unimos principalmente el conocimiento y la experiencia que tiene cada uno en un área. Cuando tú arrancas un negocio, es importante tener muy claro la idea del negocio y qué dolor quieres, en este caso, curar, en este caso, el cliente, que es tú, en este caso, paciente, se podría decir. Entonces, cuando uno emprende un negocio, tiene que tener muy claro esa idea. ¿Qué espero mejorar o qué dolor voy a curar para que ese producto o servicio que yo entregue genere ese valor en las personas a las que yo quiero llegar? Entonces, tú arrancas con una idea, pero para consolidar tienes que ver esos puntos claves sobre los cuales tu servicio o tu producto va a ayudar al consumidor o al cliente. Una vez que tienes tu idea clara, tienes que ver en qué parte de todo ese conjunto de operación eres tú, bueno, para que tú le des, en este caso, esa experiencia o ese conocimiento o ese aporte a esa área de negocio en la que tienes que desenvolverte. Algo que está diciendo Patricia es, son un grupo y tú, en ese grupo, ¿cuál es tu expertise? ¿Cuál te vas a enfocar para que des lo mejor y ese negocio prospere? Entonces, yo creo que ese sería un error, que la persona cuando empieza a tener un negocio, todos estos emprendedores, las familias que nos están viendo dicen, me meto a hacer comida, pero solito hacen todo, las compras, la comida, la venta, entonces llega un momento que no pueden más, se agotan y dicen, ya no puedo más y el negocio no me está dando, o no quieren invertir más para tener más ganancia, entonces quieren hacer todo ellos solos. Sí, ahí hay una parte muy importante y bueno, me apasionan los números, de hecho es con lo que yo pude aportar al inicio de formar esta gran empresa OPA Consulting y definitivamente cuando tú no tienes una planificación, porque tú puedes tener una idea o un sueño de forma macro, ¿verdad? Pero eso tienes que aterrizarlo ¿con qué? Con un plan. Con este plan a la final también es muy bonito, suena muy bonito en papeles, pero ese plan se tiene que volver también una acción y no solo la acción, tienes que tener este tema de la medición constante, porque ahí viene también la clave del éxito continuo, porque tú puedes escalar, puedes subir como la espuma, pero mantener tu marca en el mercado, más aún nosotros que fuimos muy bendecidos y yo siempre decreto que para nosotros la pandemia fue una bendición multiplicada por tres, porque nos exigió el mercado multiplicar nuestra nómina. No fue fácil, no es fácil, pero sin embargo, ahí viene el tema, el trabajo en equipo, el trabajo en conjunto y hacer la sinergia, porque cuando tú pones el negocio no siempre vas a tener la razón. ¿Qué es eso de poner el negocio y no siempre vas a tener la razón? Mira, lo que pasa es que cuando tú montas un negocio y como decía Marta, no es fácil, al inicio arrancas tú, pero tú no puedes vivir tratando de que el negocio fluya y lo hagas solo tú, porque ya la capacidad aumenta, si la capacidad aumenta y todo lo quieres seguir haciendo, tú te quemas, te cansas, te agotas. Ahí está, ok, perfecto Patricia. Ahí está una de las claves fundamentales, ¿por qué los negocios familiares, por qué esos microempresarios, esos pequeños empresarios no les está yendo bien el trabajo porque lo quieren hacer solo todo? Y llega un momento que ya no te da más, el cuerpo, ni la mente, ni los recursos. Nos vamos con esto a un corte, ya regresamos, ponga atención, tome nota para que si tiene un negocio no se dé por vencido, sino que haga los cambios, cambie la psicología, sus hábitos mentales, emocionales, todo lo que está a su alrededor, pero continúa hacia adelante y no se dé por vencido. Ya regresamos, estamos en el programa Karina en Casa. Estamos en nuestro tercer bloque de Karina en Casa, estamos con nuestras invitadas Patricia Ochoa y Martina Suárez. Estamos ayudando con este programa, orientando a todos los empresarios, microempresarios que están en sus casas y que en este momento están como sufriendo, diciendo voy a tirar la toalla, el negocio no me está dando dinero, no sé qué hacer. ¿En qué fallaron, chicas? ¿Por qué está ocurriendo esto? Ustedes que son expertas. Bueno, primero, como te digo, para que algo funcione tienes que tener una idea clara, tu idea clara de lo que quieres hacer. Segundo, una vez que tienes tu idea clara es, con ese producto o servicio que quieres ofrecer, ¿qué dolor vas a curar o vas a sanar al cliente que le vas a ofrecer tu dolor? ¿Qué necesidad vas a cubrir? ¿Qué necesidad vas a cubrir? Muy bien, tercero. Tercero, una vez que empiezas a ofrecer tu servicio, es muy importante tener una parte de networking o comunicación. Comenzar a comunicar lo que tú quieres, sea a tus clientes, página web, o lo que tú quieras empezar, o tu casa, tu Instagram, las redes sociales son muy buenas ahorita para empezar a montar un negocio. Entonces, tener ese plan de comunicación efectivo sobre lo que tu producto o servicio va a hacer. Una vez que tienes tu producto o servicio, pues, en este caso, si vas a ir a buscar a los clientes, medir o saber cuál es el target de cliente, al que quieres atacar, con ese producto o solución. Yo creo que también hay falla la gente. A veces no sabe buscar a los clientes, ¿no? El nicho del mercado, ¿no? Entonces, es muy importante saber. Te pongo un ejemplo. Yo estoy ahorita en mi diseño de una tienda web. Yo estoy diseñando mi tienda, muy pronto va a salir y estoy en mi proyecto. Tenía muy claro lo que yo voy a vender. Primero, también sé qué canales de comunicación tengo que usar. Por ejemplo, mi tienda web no la puedo publicar en LinkedIn. LinkedIn, que es una red profesional. Tengo que usar Instagram o Facebook, que son canales masivos, para llegar a más personas. Segundo de eso, una vez que ya evalúe el producto que voy a vender en mi tienda, debo ver cuáles son esos costos o precios que yo tengo. Para en base a eso saber, ¿no puedo yo llegar a un mercado de clase un poco distinta, que tiene un poco de recursos más limitados, como un producto que vale 500 dólares? Clase baja, clase media y clase alta, que es por lo menos los tres segmentos en que se divide. Entonces, tú tienes que saber con ese producto, ¿a qué segmento voy? Exacto. Entonces, al mismo que segmento, tú también puedes generar campañas mejores sobre estos canales. Y algo muy importante, formarte para tener estas mejores ideas de cómo explotar estas herramientas. Si al inicio no puedes contratar a alguien, por lo mínimo, capacítate en algo que te permita usar el Facebook, usar el Instagram, que te permita tener este mejor manejo de manipulación de las redes, para que puedas obtener el resultado esperado. Y una vez que tienes eso, haz una promoción de expectativa antes de salir y puedes generar hasta un tema de un pequeño encuesta para validar en tu grupo cercano de familiares o amigos si el producto o la solución que tú tienes es o no atractiva a ellos. Hay una encuesta que está mucho en Google, hay estas encuestas gratis que se pueden meter en Google. Y hacerlo a sus familiares conocidos de esa manera, también conoce más si su negocio, su producto va a ser aceptado o no va a ser aceptado. ¿Qué otras recomendaciones, Martina, para esos microempresarios, pequeños empresarios, familiares que están en las casas y dicen, Dios, quiero que ese negocio realmente funcione? ¿Qué estarán haciendo mal que no está funcionando? Sí, tomando en consideración lo que Patti está recomendando, nos asustamos, porque decimos, Dios mío, me alcanzarán estos 5 mil dólares, me alcanzarán estos 8 mil dólares o estos 2 mil dólares, ¿verdad? Entonces, como punto número uno, es la planifica tu dinero, porque si tú ya tienes realmente cuál es el plan a seguir desde la parte comercial, por hablarlo así, ¿verdad? Quiero hacer el tema de la campaña. A veces necesitamos ser recursivos porque creemos que todo nos va a costar dinero, cuando en realidad las redes sociales, nuestras propias redes sociales son gratuitas. Nuestro focus group, que es lo que recomienda Patricia, lo puedo hacer con mi propia comunidad de amistad, ¿verdad? No necesito comprar de pronto una herramienta tan sofisticada para poder hacer este tema de mi campaña y para promocionar mi producto. Mira, haga eso, que a veces los pequeños emprendedores no hacen ninguna de este tipo de actividades y son súper necesarias. Exacto. Y sobre todo, como parte principal en el número, porque es lo que nos asusta siempre cuando nos lanzamos por impulso, por querer sacar este emprendimiento, no medimos el número. Y ya decimos, Jesús, ya no tengo dinero, ¿qué hago? ¿Quién me va a dar? ¿Quién me va a prestar? Mi papá, mi mamá, el banco, ¿verdad? Y ya justamente en el tema de la medición del dinero es donde tú vas a ver realmente hasta dónde vas a poder alcanzar. Porque también tienes que prever, porque si tú ves, y ahí vienen dos brechas, ¿no? Que en el caso de nosotros, nosotros al momento que tuvimos ya los nueve meses que nos lanzamos como emprendedores, nosotros ya éramos una empresa muy conocida en los nueve meses. Hoy por hoy, si bien es cierto, como dijimos, no nos podemos detener, entonces ahí viene el tema también del recurso. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a preparar si creces de una manera abismal? Porque también puede pasar con los emprendedores que su producto es tan bueno, hay un producto que de la noche a la mañana de tener un seguidor, no voy a mencionar la marca, tuvo 20 mil seguidores en menos de un mes. Entonces se prepararon para eso. Y ahí viene acompañado la parte del número. La parte del número, la parte del dinero, ¿cuánto tiene? La parte del dinero, ¿de dónde lo vas a conseguir? El recurso, y eso es el tema. Yo siempre hablo del termómetro. Tú tienes que medirte en el tema del termómetro. La planificación que hizo desde la parte de venta, ¿cómo lo estoy viendo el resultado? ¿Me ha funcionado o no me voy a funcionar? ¿Necesito poner más recursos en el tema económico? Ok, perfecto. Poner más recursos en el tema económico. ¿Qué ocurre? Que cuando ya pusiste todos los recursos, ya no tienes dónde conseguir, nadie te hace préstamos y te quedas de brazos cruzados. ¿Hay alguna forma creativa de controlar? Por supuesto. Ahí también viene el tema creativo. ¿Qué más yo puedo ofrecerle a mis mismos clientes que yo no tenga que invertir tanto dinero? Ok. Por eso es tan importante que usted que nos está viendo aprenda a buscar información. A veces pensamos que con lo que sabemos es suficiente y hay que leer muchísimo, hay que leer las experiencias, las anécdotas que tuvieron esas personas que ahora son muy prósperas. Hay muchos libros en internet, audios libros que usted los puede poner, escuchar y aprender esos buenos hábitos que desarrollaron estas personas o cómo utilizaron su imaginación, su creatividad. No piense que porque sabe hacer un rico arroz con menestra o porque sabe hacer una buena consultoría o porque es una buena terapeuta, ya con eso es suficiente, sino que hay que buscar información, estar actualizándose constantemente para ver cómo llegamos a más personas. Eso sería uno de los, ¿cuáles serían los tres puntos claves que nos pueden hacer desistir o hacer caer el negocio? El no tener contactos o redes, el no tener dinero, el no tener presencia en los medios, ¿qué será? Yo te lo puedo decir porque por cosas indirectas de la vida, pues estoy ayudando a un grupo y a un programa de personas que estamos dedicados a apoyar a los emprendedores a nivel nacional. ¿Y cuáles son los principales problemas que tienen ellos? Es que no hay una buena comunicación del producto o servicio que ofrecen. A veces también tienen miedo o vergüenza ir a tocar esas puertas, esos contactos, o ir a buscar esas oportunidades. Entonces, muchas veces se detienen por el miedo a fracasar. Entonces, en este tema, tú no puedes... Yo creo que ese es un tema muy importante porque, por ejemplo, yo en mi programa Carina en Casa, yo quiero tener auspiciantes. Y digo a veces, ¿dónde los consigo? ¿Cómo hago para conseguir a estas personas? Y a veces nos quedamos ahí porque uno dice, ¿cómo busco el contacto, el top que me dé la autorización? También a veces ese es el problema que tienen estos pequeños emprendimientos. ¿Pero perder el miedo? Sí, y mira, solo es perder el miedo. Mira, yo cuando salí a vender tenía que llamar al gerente y al inicio, ¿qué miedo? ¿Qué vergüenza? ¿Qué cosas? No. Créeme que yo perdí el miedo a tocar la puerta, a decir las cosas, eso sí, con mucha transparencia, a ser muy honesto cuando tú hagas algo. Eso es lo más importante porque si tú haces las cosas bien y lo que tú dices es lo que tú haces en tu actuar, o sea, es un complemento completo y existe esa transparencia y esa credibilidad en lo que tú ofreces. No tenga miedo en llamar, tocar puertas, pedir ayuda, no tenga miedo, eso es tan necesario para que su negocio se expanda y crezca. Y por último, solo decir algo, no satanicemos el error. Eso es algo que en nuestro medio cuando lo vemos mucho, o sea, la gente cuando se equivoca lo sataniza, se frustra, se obsesiona y sabes que pasó esto y me paré. Eso que tú acabas de decir es un problema psicológico gravísimo, es verdad, a veces tienes un error, tienes una situación difícil y lo ves gigante y piensas que todo el mundo lo ve gigante como tú lo estás viendo el problema y cuando a veces otra persona dice pero ya, sacúdete, continúa hacia adelante, no pasó más allá. Es correcto, como para cerrar también, el tema es que a veces nos atemorizamos con tanto, cuando en realidad si es un problema y ese problema tiene solución, a la final ya no es problema, ya, entonces ya no es problema porque a la final, yo siempre digo, la deuda está, el tema es buscar el dinero, ¿cómo cubrirlo? Si te toca ir a renegociar con el cliente, con el proveedor, lo haces, ya, pero si tu sueño y tu proyecto es tan bueno y tú crees en ese proyecto, tú puedes lograr y las turbulencias siempre van a haber, señores, o sea. Siempre va a haber un problema, siempre va a haber una situación que resolver, un problema que resolver, una prueba que pasar, una lección que aprender. ¿Le pueden dar tres mensajes a aquellas personas que están viendo nuestro programa y que dicen, Martina, me encantó, Patricia, me encantó, pero estoy ahí parada todavía y no sé hacia dónde ir. Fórmate, bastante importante, aparte de formarte, creo que es muy importante escuchar, que a veces nos falta, somos muy buenos para lanzar las cosas, pero no escuchamos. Si aprendiéramos a escuchar, yo te cuento que en todas las cosas que he vivido y experiencias y capacitaciones, la misma solución te la da el mismo cliente que tiene el dolor, solo escucha. Y una vez que escuches, creo que una de las últimas partes es, o sea, lucha por tus sueños, o sea, no dejes que nadie te derribe tu idea, mientras esté clara, tú la puedes mantener y lograr si sabes para dónde quieres ir. Sí, para cerrar, cree en ti, primero cree en Dios, segundo cree en ti, tienes que ser perseverante, si te caes, sacúdete las rodillas y vuélvete a levantar, si te caes diez veces, vuélvete a levantar, hasta que realmente sientas que llegaste a donde tú esperabas llegar. Excelente, excelente Patricia y excelente Martina, me ha encantado este programa porque me siento identificada con lo que están diciendo, yo también soy una pequeña emprendedora, tengo mucha edad, pero me siento emprendedora, ustedes que nos están viendo también tienen sus negocios, tienen sus profesiones y todos queremos prosperar en estos tiempos difíciles, siempre queremos prosperar. Mi consejo como terapeuta también es, tenga fe, como dijo Martina, tenga fe en Dios y tenga fe en usted y si a usted le gusta su trabajo, si usted sabe que lo que está haciendo está bien y le apasiona y le gusta y usted conoce su producto, conoce su especialidad, pues que nadie le venga a decir que no puedes, que está difícil, que hay problemas financieros, que la situación está crítica, olvídese, para ellos puede ser el problema, pero si usted tiene una mente positiva, tiene una fe férrea en Dios, tiene una fe férrea en usted, pues continúese delante, pase lo que pase, no tenga pensamientos negativos que lo bloqueen y si tiene muchos pensamientos negativos que lo bloquean, muchos miedos, pues venga a terapia conmigo porque eso se lo puede soltar, eso se lo puede cambiar y vaya por sus sueños y aprenda a soñar despierto porque las personas que sueñan con los ojos cerrados se estrellan y se caen continuamente, soñar con los ojos abiertos es buscar asesoría, informarse, estar conscientes que tenemos problemas, estar conscientes de que a veces la vida no es fácil, que hay que ir hacia adelante venciendo obstáculos, pero que cuando uno quiere algo toma la antorcha de la victoria, dice aquí estoy, ahí estaré y lo lograré, nos vemos en nuestro próximo programa de Karina en Casa, hasta pronto, todos podemos hacer de nuestras familias y de nuestras vidas un pedacito de cielo, hasta pronto. Gracias Martina, gracias Patricia, que Dios las bendiga. Muchas gracias. Gracias.